Estudiar medicina para una mujer era todo un desafío, en una época donde se decía que era una carrera para hombres. A esta situación tuvo que enfrentarse la médica especialista en sexología Liliana Arias Castillo. Aunque este paradigma fue cambiando, en Colombia aún se sigue avanzando en los espacios que poco a poco han alcanzado las mujeres. Una vida de logros y desafíos en la enseñanza y sensibilización frente a la diversidad sexual y la sexualidad en adultos mayores son, entre otras, las investigaciones de nuestra invitada de hoy, Liliana Arias Castillo. Liliana Arias Castillo es médica familiar especialista en sexología clínica, profesora titular distinguida de la Facultad de Salud de la Universidad del Pache. Fue presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Salud de la Universidad del Pache, decana de la Facultad de Salud de la misma universidad y vice-rectora académica. También fue presidenta de la Academia de Medicina del Pache. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a su programa El Ágora, charlas con Ángela. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Liliana Arias Castillo. Con ella vamos a hablar varios temas, pero vamos a hablar de sexualidad. Liliana, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, doctora Ángela, y un saludo para ti y para toda la teleaudiencia. Doctora Liliana, pues pareciera como extraño que te empiece preguntando por tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia en relación para que tú finalmente decidieras ser médica? Y no solamente médica, sino que te especializaras en lo que tiene que ver con la sexualidad. Bueno, yo vengo de un hogar, papá, mamá y siete hijos, siendo yo la menor. Cuatro mujeres y tres hombres. Desafortunadamente, mis tres hermanos hombres fallecieron relativamente jóvenes. Dos médicos y un abogado. Quedamos las cuatro mujeres, papá y mamá también ya fallecieron. Una infancia muy feliz. Los hombres, igual mis tíos, abuelos, educados con los maristas. Y todas las mujeres con las marianitas, ganamos perseverancia todas, de kinder a sexto. Y desde chiquita, pues yo pensé en la medicina, nunca tuve otra opción. Solo me presenté a medicina en la Universidad del Valle. Jugaba con frasquitos de remedios, abría las lagartijas para verlas por dentro. Bueno, o sea, estaba muy definida. Y obviamente era un ambiente muy rico culturalmente. Porque con seis hermanos, papá y mamá, había gustos para todo. Entonces en la casa había mucha lectura, mucha música y todos los gustos. Y pienso que las lecturas fueron una fuente muy importante de irme cultivando en esto. Y ya cuando entro a medicina desde el segundo semestre con un psiquiatra, quien falleció hace muy poco, el doctor Perdomo. Él había hecho la traducción de los libros de Master y Johnson en ese momento. Estoy hablando de 1974, 75. Y a mí me interesó mucho el tema. Me decían que no me los podían vender porque eso era para residentes. Y yo era una simple estudiante de segundo semestre. Pero el doctor Perdomo autorizó que me los vendieran. Entonces yo empecé a leer a Master y Johnson. Después, años después, compré los libros. He hecho un proceso inicialmente muy de autoformación. Después rodeándome y buscando a los expertos. Tuve oportunidad de estar en el Instituto 15 y de trabajar con Lopícolo, con Moni. Bueno, con los sexólogos, digamos, más importantes. Y ya después hice formación, digamos. Pero mi camino inicial y durante mucho tiempo fue de autoaprendizaje. ¿Qué aspectos de su niñez diría que la guiaron a que usted se interesara en la parte de la sexualidad? O sea, que me hayan guiado como tal específicamente, no. Pero en la casa se hablaba libremente. O sea, hablábamos todos los temas. No habían esos mitos ni los tabúes. Siempre nos educaron para ser muy responsables, dueños de nosotros mismos. Pero siempre pensando en no hacer daño a los demás. O sea, yo creo que los principios recibidos en la familia fueron muy importantes. El educarme con religiosas fue otro punto. Las lecturas, que en eso insisto mucho. Y obviamente mi formación como médica, ¿no? Que el enfrentarse uno con el cuerpo, con el sufrimiento. Pero también cuando yo trabajaba en Agua Blanca, cuando ya me gradué de especialista en medicina familiar, y tener en un solo barrio, en el retiro, por ejemplo, en un semestre, 50 niñas menores de 16 años en embarazo. O sea, te tiene que mover, te tiene que golpear, porque uno tiene que trabajar con ellos, no negando el placer de lo que es la sexualidad, pero sí trabajando la autoeficacia, la responsabilidad. O sea, un adolescente no tiene un pensamiento abstracto. Ellos no miden las consecuencias de quedar en un embarazo y de formar familia. Entonces uno tiene que ser, con ellos, trabajar en la educación con pensamientos concretos. O sea, si usted tiene una relación sin protección, o puede infectarse, o puede quedar embarazada y todavía, o embarazados pues como pareja, y todavía no es el tiempo. Entonces no es satanizar la sexualidad, pero sí promover que haya una sexualidad responsable y saludable. Y eso uno lo tiene que empezar desde que están chiquiticos. Entonces, doctora, ¿usted cree que desde qué edad se debe empezar a capacitar o a darle a los niños la posibilidad de entender lo que es la sexualidad? Hay que empezar con los padres cuando están en embarazo. Y después, durante todo el ciclo vital, o sea, lactantes menores, pues obviamente todavía no hay una interacción en ese sentido tan grande, pero preescolares, o sea, de 2 a 5 años, escolares de 5 a 9, adolescentes de 10 a 19 y toda la vida, porque los adultos mayores también deben de conocer su derecho a la sexualidad. Entonces es muy importante, y simplemente cuando uno le da capacitación a los padres o a los niños en esos momentos, ellos se preguntan una cosa y hay que contestarles muy puntualmente. Cuando los padres empiezan a echarles toda una carreta, voltean a ver y el chico ya se ha ido. A ellos no les interesa sino unas respuestas muy concretas. Sí, eso es cierto. Uno te pregunta, ¿cómo manejarías tú un niño que termina atrapado en un cuerpo de mujer en esa parte de la educación sexual de la infancia? Ese siempre ha sido un tema muy polémico y algunos dicen, pues, que no es posible, pero yo llevo más de 25 años, o sea, en sexualidad trabajando unos 35 años y muy con las personas trans, por lo menos 26 años. Y he tenido pacientes desde los 4 años de edad que me los llevan los padres o la madre porque ellos empiezan con el tema de que yo no soy un niño, yo soy una niña. Se colocan las toallas para simular qué es el cabello. Dicen, yo no me llamo José, sino Josefa. Entonces, ya lo... O sea, no se sabe exactamente qué genera como tal a una identidad trans. Lo que sabemos es que es multifactorial y que hay unos temas epigenéticos, es decir, que también hay unas variables que son del ambiente que pueden modificar esas expresiones. Entonces, ¿cómo abordarlo? Hay unos protocolos, o sea, uno primero observa, está seguro, se da cuenta y en algunos casos tiene que hacer exámenes pues para saber si el cariotipo, o sea, si su carga genética tiene alguna anormalidad, tiene que hacer examen físico para ver si hay unos genitales que no tengan un buen desarrollo y obviamente hay un enfoque integral para valorar todo esto y definir si se está tratando de una persona con una situación de identidad trans. Liliana, te voy a mostrar unas fotos y tú me dirás qué significan para ti. Ok. Bueno, para mí eso es muy importante y grato de verlo porque en la Universidad del Valle yo inicié hace 2016, ya va a ser ocho años, todo el programa de Campus Diverso. ¿Por qué? Porque siendo vicerectora académica con lo que me encontraba era el tema de la deserción y obviamente la deserción era mayor en las personas de diversidad sexual porque en los mismos hogares los sacan, porque no les dan oportunidades, los que logran llegar a educación superior no siempre se sostienen, ya hemos logrado graduar varios. Entonces, fue un programa que inicié con el apoyo del rector de ese momento del doctor Edgar Varela Barrios y básicamente en un momento llegamos al tema de los baños, ¿cierto? porque el tener unos baños neutros implica que cualquier persona puede entrar allí, que no son el masculino o el femenino, porque nosotros vivimos en un sistema binario, es lo que predomina, o se es hombre o se es mujer, o se es masculino o se es femenino, pero las personas que están, por ejemplo, en una transición de género, que tienen una identidad de género trans, sea masculina o femenina, las personas que se califican como no binarios o las personas que tienen género fluido o incluso algunas personas que se consideran a género, es decir, no tienen ningún interés en ubicarse ni como masculino, ni como femenino, ni como andrógino, ni como nada. La limitante de unos baños masculinos o femeninos excluye a toda esta otra población de poder utilizar un servicio para una necesidad básica. Créame que en la universidad nos costó, estamos ubicados como la universidad más inclusiva de Colombia, precisamente por todo este tema con la diversidad sexual, con la diversidad funcional, con las etnias, bueno, con todas estas cosas, pero no fue fácil en la misma universidad, no solamente con profesores, sino con los mismos estudiantes. Por ejemplo, algunos colectivos colectivos de mujeres con orientación homosexual consideraban que para ellas era un atropello que una mujer que tuviera pene ingresara a un baño de mujeres. Fíjese lo que es toda esta conceptualización cultural. No necesariamente todas se operan y hacen el cambio de sexo. Cuando hacen el cambio de sexo se llaman transsexuales, pero cuando tienen su identidad, que sienten un alma femenina atrapada en un cuerpo femenino, pueden hacer cambios en la ropa, cambios con hormonas, cambios con algunas cirugías o cambios completos. Entonces, hay algunas que no hacen el cambio de sexo y se quedan como transgénero, o sea, que son mujeres pero van a entrar a un baño de mujeres aunque tengan pene, que ellas saben que lo tienen pero las demás personas no. Entonces, esto no es fácil socioculturalmente y nosotros logramos empezar hace tres años ya con baños neutros también en la Universidad del Valle, todavía no están en todo el campus, pues es un campus de un millón de metros cuadrados, pero sí, ya empezamos también en algunas sedes de la universidad y lo ideal es que en todos los lugares se pueda tener esa opción para las personas con sexualidad diversa o identidades de género distintas. Doctora Liliana, ¿usted cree que, digamos, las tendencias a ser trans vienen de problemas de la infancia o de problemas del hogar o es algo natural, digamos, en las especies? O sea, en la historia de la humanidad hay iconografías con situaciones trans, esto ha estado a lo largo de la humanidad, no tenemos, como decía antes, una teoría que diga esto es genético o esto es alguna alteración cerebral, hay ahora hallazgos muy interesantes en los que se encuentra, por ejemplo, en resonancias con positrones que la imagen cerebral de una parte del cerebro en una mujer trans es más parecida a la de una mujer heterosexual o cisgénero que a la de un hombre heterosexual o cisgénero, es decir, esta mujer trans nació como hombre genética es hombre pero su cerebro se parece más al de la mujer o sea, esto se está investigando porque todavía no sabemos exactamente lo que pasa pero en todas las personas que he visto generalmente encuentro un patrón de padres abandonadores de violencia intrafamiliar de padres alcohólicos hay una teoría también muy fuerte que es toda la parte epigenética es decir, cómo ese ambiente puede modificar ciertas susceptibilidades que puede traer la persona importante decir que se clasifica como disforia de género en la clasificación internacional de enfermedades de OMS y en el DSM-5 pero muy importante saber que nosotros no consideramos que sea una enfermedad pues es muy interesante que digamos el Papa ahora ha dicho que ser homosexual no es un pecado que era uno de los caballitos de batalla de pronto de algunas de las iglesias por ejemplo en la iglesia musulmana pues definitivamente es un delito entonces es interesante ver cómo digamos hasta cierto punto el mundo va cambiando pues seguramente con esas investigaciones y con esos estudios que ustedes hacen doctora sí así es o sea la ciencia de todas maneras ha ayudado y la tecnología porque es que ahora con las resonancias con positrones podemos ver el funcionamiento del cerebro y qué zonas captan más glucosa o dopamina o serotonina y esto nos ha permitido en sexualidad unos avances grandísimos por ejemplo ubicar cuáles son las partes del cerebro comprometidas cuando hay un orgasmo o ubicar por qué no se hace la conducción desde los nervios que están en los genitales hasta el cerebro en algunas personas y tienen dificultades para tener orgasmo de la misma manera se han hecho estudios que en la década de los ochentas cuando surge el sida se estudiaron cerebros de personas homosexuales para ver qué pasaba y allí se encontraban unas diferencias en personas con orientación homosexual que eran más parecidas un núcleo que se llama el núcleo hipotalámico intersticial anterior era más parecido al de las mujeres y no al de los hombres entonces se decía que como se habían hecho en cadáveres esas investigaciones no tenían pues realmente el valor y el sustento no obstante ahora que se pueden hacer las resonancias con positrones entonces se ha demostrado lo mismo que se vio en la década de los ochentas doctora una pregunta que yo me he hecho muchas veces es si efectivamente el sexo masculino necesita desde cierta edad tener relaciones sexuales porque en alguna forma el mundo se ha hecho más para los hombres que para las mujeres en esa parte y por eso se ha creado todo este diríamos yo un flagelo que es la prostitución ¿cómo explicaría usted eso eso que se ha pensado que es la necesidad del sexo masculino? allí hay varias cosas en primer lugar poder ampliar lo que es el concepto de sexualidad porque sexualidad no es solamente coito no es solo genitalidad no es solo un pene que ingrese en una vagina que es a lo que nos han acostumbrado entonces cuando este espectro se abre teniendo en cuenta a la persona como ser integral biopsicosocial espiritual cultural obviamente la sexualidad también te abre un abanico de posibilidades y es por ejemplo como la viven en India como la viven en el oriente que se habla tranquilamente de ella que los regalos que se dan en las bodas son por ejemplo el kamasutra son unos elefantes con figuras con posturas sexuales o sea es otra cosa hay otro elemento que también es importante decir y es que las mujeres tenemos estrógenos los hombres testosterona nosotras tenemos testosterona en menor proporción y los hombres estrógenos en menor proporción pero lo que ya se sabe es que quien desencadena el deseo sexual es la testosterona ¿sí? nosotros con el poquito que tenemos logramos tener deseo sexual y cuando nos llega la menopausia se acaba esa parte de los ovarios pero empieza a tener uno andrógenos de parte de las suprarrenales pero en el hombre o sea los pulsos de su secreción de testosterona las mujeres tenemos las hormonas cíclicamente ¿cierto? estrógenos y progestágenos los hombres la testosterona la tienen con una liberación casi que constante y tienen en el día pulsos o sea pulsos que sueltan testosterona eso no lo tenemos las mujeres entonces va a depender de la edad por ejemplo un hombre entre los 15 y los 18 19 años casi que todo el día está soltando testosterona pues puede estar mirando el sagrado corazón de Jesús o algo pues muy muy importante pero de pronto tiene su su pulso de testosterona se excita tiene una erección y tiene la necesidad de ir a hacer su autoerotismo y esto se da en esa edad con los años al hombre le van bajando también estos pulsos pues ya no no es así tan marcado pero definitivamente sí hay una correlación muy fuerte entre el deseo sexual y la testosterona lo que pasa es que esto también tiene una serie de eventos socioculturales y pero y lo debo decir hay algunos síndromes por ejemplo hay hombres que tienen una carga genética que se llama el XY o sea que tienen el doble Y y esto hace el Y es el que marca territorialidad agresividad mayor búsqueda de embestidas sexuales y una serie pues de de actividades y acciones relacionadas con la sexualidad entonces por ejemplo en estos hombres que tienen XY eso está muy marcado y está asociado con mayores delitos sexuales por ejemplo en ese campo por fortuna pues es es un porcentaje muy bajo pero se habla de que hay unos unos genes que condicionan más no solamente esta parte el hombre es mucho más mecánico en esto la mujer es más romántica el hombre quiere la concreción del acto sexual la mujer quiere prolongar el erotismo entonces allí básicamente lo que uno tiene que hacer también en educación es enseñar esto y es poder educar para que puedan existir las complementariedades y los respetos por las diferencias y gozar cada uno teniendo un punto de equilibrio doctora Liliana la iglesia católica específicamente ha tratado de decir que lo que es las relaciones sexuales como tales pero usted nos explicó que no necesariamente tiene que ser la introducción está bien siempre y cuando sea para procrear y que en realidad lo del placer puede ser mientras no haya introducción eso también lo están manejando muchos grupos de hombres gays usted que opina de esa teoría muy interesante la pregunta porque realmente en el concilio vaticano segundo lo que se estableció es que la sexualidad tenía que ejercerse dentro de una relación matrimonial por lo católico idealmente y con el fin de procrear y conservar la especie básicamente cuando se empiezan todas las técnicas de reproducción asistida este discurso y lo digo con todo el respeto se cae porque para reproducirse en primer lugar no hay necesidad ya en este momento no hay necesidad de una relación sexual coital no es necesario o sea ya se puede por ejemplo yo tengo presente de los pacientes pareja de mujeres lesbianas que deciden procrear y ninguna quiere tener una relación con un hombre entonces hay bancos de semen a nivel mundial los más famosos y mejores en cuanto a calidad los daneses y de california entonces se compra el semen y se hace la inseminación pero también las personas por ejemplo cuando uno tiene personas con cáncer personas muy jóvenes o personas con identidad sexual trans antes de que hagan sus cambios uno les dice pueden congelar óvulos pueden congelar espermatozoides igualmente una pareja de hombres puede alquilar un vientre y puede comprar también óvulos entonces se alquila el vientre se fecundan o sea hay varias personas que tienen pues las parejas homosexuales hombres tienen hijos con la carga genética de cada uno y se vuelven hermanos porque fecundan con la misma mamá por ejemplo con la misma mujer que alquila útero entonces ahora hay todo cuanto se puedan imaginar para esto de tal manera que ya no es necesario y si es muy importante lo que mencionas del placer porque es que la sexualidad tiene unos objetivos entre los cuales ya la parte reproductiva ni siquiera entraría a contar y tiene unos objetivos que están muy relacionados con el autoerotismo con esa parte de vínculo afectivo idealmente con las diferencias de género que se tienen pero sobre todo con el placer la sexualidad es para vivir placenteramente y vivir el placer y con el placer bueno me parece súper interesante y súper importante doctora Liliana ojalá que podamos digamos socializar estos conceptos más ampliamente en todos los colegios en todas las escuelas y en alguna forma yo creo que es una forma de cambiar el mundo muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa